Para ti mi libra, bueno, después de haber, ya sabes, comido, gozado y demás, hacer ejercicio, pero ponlo como una prioridad, tu salud es la prioridad, las libras, el estar ahí pesando algo que no es tuyo, lo tienes que soltar, deja de cargar problemas ajenos, tienes el síndrome del pípila, yo sé que te duele algo y es de espalda porque tú tiendes a cargar, tú eres la balanza, y a veces te desbalanceas cuando los problemas personales te aquejan, así es que a soltar todas esas cosas, a pensar más en ti, en tu salud, deja la balanza de los problemas y saca los problemas de tu casa y de tu trabajo, así es que vuélvete más alineado, más balanceado para que estos días sean muy buenos, libra. Canal Puebla punto com.